Un nuevo trato en que me escuchen, me respeten y me digan a la cara que yo valgo de verdad Un nuevo trato donde opine lo que quiera y nunca sienta vergüenza de mostrar mi identidad Un nuevo trato para jugar tranquilo, para vestirme de color y con brillo Para que si alguien más tuyo me quiera molestar le diga no Un nuevo trato, un nuevo Chile Un nuevo trato, un nuevo Chile Un nuevo trato para un nuevo Chile Donde mi voz se encuentre con tu voz Un nuevo trato que construya para todos una nueva sociedad Un nuevo trato Un nuevo Chile Un nuevo trato Un nuevo Chile Un nuevo trato